Música Eso, muy bien y todos aplaudiendo fuerte que se escuche ¡Hee-hah! Eso es, y todos aplaudiendo fuerte ¡Eso, vamos! ¡Hee-hah! 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 A ver, pero ahora, por último, una foto con sus papis. A ver, ¿qué pasa aquí al frente con nosotros? ¿Qué pasa y los papis? ¡Hee-hah! Muy bien, una foto aquí del recuerdo para el Facebook. ¡Hee-hah! 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 Bueno que me gusta estar en Facebook. Muy bien. Sonreímos. Eso. ¡Hee-hah! ¡Mu-hee-hah! Muy bien. Y les damos un fuerte aplauso a esta hermosa familia para que pasen a sus lugares. ¡Fuerte el aplauso, pero más fuerte que se escuche! Muy bien Y el segundo punto es que hay que estar todos listos y preparados Para llamar la atención de Andy ¡Muy bien! ¡A sus lugares! ¡Rápido! ¡Sus posiciones! ¡Vamos, vamos! ¡Yo por donde soy! ¡Vamos, vamos, vamos chicos! ¡Rápido, rápido! ¿Vos? ¿Te molestaste y me quedo junto a ti? No, bien, sí, digo ¿Por qué me molestaría estar junto a ti? ¿No sienten calor? Muy bien, amigos, tenemos un intento y ya ¿Están listos? ¡Listo, Woody! ¡Adelante! Ok, vos, marca ahora Muy bien, Woody, aquí está Muy bien, vamos ¡Listo, Woody! ¡A sus posiciones! ¡Tal y como lo ensayamos! ¡Muy bien, sí! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está mi celular? ¡Mamá! ¡Molly está agarrando mis cosas! ¡Molly! ¡No entres a mi cuarto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien salió, eh! Creo que ahora todos iremos al lápico ¡Oh, no, 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 no! ¡No te enfades, cara de papá! Mejor, Jessie, reúne a los muchachos ¡Sí, Woody! Pero, ¿ya estamos todos aquí? Cierto Se entendía que la operación vuelta al juego podría no ser exitosa O sea, una metida de pata Pero que nos... que no jugaran con nosotros Bueno, eso fue lo más importante Lo que importa ahora es... Es estar aquí para Andy Lo sabemos, Woody Pero, Woody, tal vez podemos hacer otro intento No, 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 no Ya basta de intentar Fue la última vez ¿Qué? ¿Qué? Andy será a la universidad de unos días ¿Era ahora o nunca? Nos vamos a la ticómicos No pierdan de vista sus accesorios, repuestos, baterías Y lo que necesiten para una transición ordenada ¿Ordenada? ¿No lo entiendes? ¡Ya está! ¡Finito! ¡A la basura! ¡Ey, ey, 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 ey! No se pongan así Esto algún día tenía que pasar Sí, pero no tan pronto, Woody Todos los juguetes pasan por esto, chicos Cuando lleguen las bolsas de basura ¡Nosotros queremos primero! ¿Qué bolsas? ¡Ey, Woody! ¿De qué está hablando? ¡Nos van a desechar! ¡Ah, no, 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 no! ¡No van a desechar a nadie! ¿Cómo estás tan seguro, Woody? Nos van a abandonar Estaremos bien, Jessie Ya verás ¡Ah! ¡Ay, creí que nos enviarían al ático, chicos! ¡Oigan, oigan, 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 oigan! ¡Espéren un momento! ¡Tranquilos! ¡No están desechando a nadie! ¡Andy no lo haría, eh! ¡Ah, bien! ¡Sí perdimos amigos en estos años! ¡Pantalla! ¡Wizzy! ¿Betty? ¡Sí, me entiendo vos! ¡Buenos amigos que ahora están con otros dueños! ¡Admítelo Woody! ¡Hay que irnos a Sony Sai! ¡Al menos ahí estaremos juntos! ¡Oh, sí! ¡Vamos! Bueno, eh, Jessie Molly ya no jugaba contigo, ¿verdad? ¡No! Molly y yo ya no éramos tan amigas ¡Pero nunca pensé que me iba a echar a la calle! ¡Oh, pues bienvenido al Club Linda! ¡Ah, Woody! Es mejor que vayamos a Sony Sai! ¡Bien! ¡Si quieren irse, váyanse! ¡Pero esperen a que conozcan la guardería! ¿Qué oye la guardería, Woody? ¡Ah, la guardería es un lugar espantoso! ¡Para juguetes que no tienen dueños! ¡Oh, no, 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 Woody! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo que no tienen dueños? ¡Oh, ja, 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 ja! ¿Eh, quién habla? ¡Hola amigos! ¡Qué alegría! Creí haber escuchado nuevas voces Bienvenidos a Solisay amigos, me llamo Lotso cariñoso, pero ustedes pueden decirme Lotso Voy de allí, venimos de... ¿Saben qué lo más me gusta? ¡Abrazar! ¿Qué les pasa? ¡Pobrecillos! ¡Han pasado un día doloroso, ¿verdad? ¡Oh sí! ¡Ha sido espantoso! ¡Horrible! Bueno, están a salvo ahora, todos son rechazados, nos abandonaron, votaron, vendieron, regalaran o simplemente nos desecharon Pero no se angustien, haber sido donados es la mejor opción que les haya pasado a todos Señor Lotso, aquí juegan con los juguetes, ¿todos los días? ¡Todo el día! ¡Cinco días a la semana! Pero, ¿qué pasa si los niños crecen y se van? Bueno, les contaré, cuando los niños crecen, llegan niños nuevos, cuando ellos crecen, otros los reemplazan Y a ustedes no los descuidan y los maltratan Sin dueños, tampoco hay dolor después ¡Llega! ¡Es un milagro! ¡Quédate, Woody! No, 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 chicos, lo siento, yo ya tengo un niño ¡Ustedes tienen a un niño! ¡Andy! Y si nos quieren a la universidad, o en el ático, nuestro deber es estar ahí para él ¡Yo me voy a casa! Si alguien quiere ir a acompañarme, adelante, vámonos vos ¿Vos? Woody, la misión con Andy se completó ¿Qué? Lo que importa ahora es... ¡Seguir unidos! ¡Ni siquiera estaríamos juntos si no fuera por Andy! ¿Qué dice tu bota vos? ¡O en la tuya, Jessie! ¡Ya basta, Woody! Este es el final Andy ya es tu nombre ¿Ah, sí? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Me voy a casa! No sé cómo pueden ser tan egoístas ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Tiro al blanco! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate! ¡Tiro al blanco! ¡Quédate aquí! ¡No puedes ir conmigo! ¡Tiro al blanco! ¡No quiero que vivas solo en el ático! ¡Quédate con ellos! Además, quiero que los cuides ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Oigan! ¿Qué le sucede al vaquero? ¡Oigan! ¿Qué estamos haciendo? ¡No podemos dejar a Andy! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡No pueden irse! ¡Piensen en los niños de Sony Sai! ¡Bien, señor Lotto! ¡Gudi tiene razón! ¡Ya tenemos a un niño! ¡Sí! ¡Se llama Andy! ¡Oh, no! ¡No se irán! ¡Ven acá, astronauta! ¡Eh, eh! ¡Oye, oye! ¿Qué está haciendo? ¡Suélteme! ¡Lotto tiene voz! ¡Oh, no lo soltaré! ¡Y si ustedes no se quedan en Sony Sai! ¡Vos sufrirán las consecuencias! ¡Oh, no! ¡Este no es un oso cariñoso! ¡Oh! ¡Que alguien nos ayude! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nadie nos viene a dudar! ¡Aquí están solos! ¡Suelta, mi amigo! ¡Suéltalo, Lotto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres al astronauta? ¡Pues tendrás que pelear por él! ¡Vamos, astronauta! ¡Ah! ¡Vengo tus amigos! ¡Vamos! ¡Me cuesta el hecho! ¡Ven! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que preparar la estrategia! ¡El estrategia es plan de ataque! ¡Hay que envolverlo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No quiero aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Esto es plan de ataque! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Aquí no está! 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 ¡Hey! ¡¿Qué buscaban? ¡Oh! ¡Dorosh! ¡La tirada! ¡Aquí no está! ¡Lo tenemos! ¡Vamos chicos! ¡Unamos fuerzas! ¡Aquí no está! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Aquí no está! ¡Veo que no eres tan fuerte! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Fuera! 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 ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Me las pagarás Gudi! ¡Ya verás! ¡Nos podremos saber! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien chicos! ¡Estamos juntos! ¡Claro! ¡Tal como siempre debió ser! ¡Muy bien! ¡Pero ahora hay que seguir de fiesta! ¡Y todos aplaudiendo fuerte que se escuche! ¡Claro que sí! ¡Aplaudiendo más fuerte, vamos! ¡Claro que sí! ¡Aplaudiendo más fuerte! ¡Claro que sí! ¡Aplaudiendo más fuerte! ¡Claro que sí! ¡Pero ahora hay que seguir de fiesta! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡PSLAT snapsos! ¡Claro que sí! ¡Pero ahora hay que seguir de fiesta! ¡CA! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Aplaudiendo más fuerte que se escuche! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aplausos fuerte! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No hay una respuesta que se escucha! ¡Fuipa! ¡Eso! ¡Eso! ¡No como más la vez! ¡No como tú me lo crees! ¡No como tú me lo crees! ¡Lyssa! ¡Lyssa! Muy bien. ¡Y fuerte aplauso! Muy bien, porque saben, ahora queremos saber si todos están contentos y si les gustó el show. ¿Si les gustó el show? ¡Sí! ¡No, no! ¡Los escucha más fuerte! ¡Les gustó el show! ¡Sí! Y si no, aplaudan bien fuerte. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, pero ahora hay que seguirnos divirtiendo y vamos a hacer unos bonitos concursos. Para eso se va a quedar nuestra amiga Jessy, aquí con ustedes, Jessy la Vaquerita. Y vamos a traer a Lotso, porque Lotso ya se hizo bueno. Lotso va a hacer unos concursos con Jessy y nosotros ahorita venimos. Vamos a ver si encontramos juguetes nuevos. ¡Adiós! ¡Ok! ¡Muy bien!